Meme y Muma, vaya, está por comenzar. Si quieres jugar con Meme y Muma, haz clic aquí. En este capítulo, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hola, Muma! ¡Dame cinco! ¡Hola, Meme y Muma! ¡Dame otra cinco! ¡Hola, Meme y Muma! ¡Pipa, too! ¡Ahora te digo hola! ¡Hola, amiguitos! Hoy comienza un nuevo año y... ¿saben una cosa? ¿Qué, Ani? ¡Hay que festejar! ¡Me encantan las fiestas! ¡A mí también! ¡Viajemos a la fiesta! ¡Woo! Vamos, barquito, hay que festejar. Un nuevo año está por comenzar. Olas por delante, olas por detrás. Muchos deseos, amor y amistad. ¡Llegamos! ¡Que empiece la fiesta! El cuerpito a mover, todos juntos a correr. Y si digo pronto stop, esta tuita quedo yo. Muevo brazos y caderas, muevo mis piernas enteras. Y si Meme dice stop, esta tuita quedo yo. Muevo cabeza y rodillas y me siento en una silla. Y si Meme dice stop, esta tuita quedo yo. Mis hombritos y mis manos, como si tocar un piano. Y si pipa dice stop, esta tuita quedo yo. Congelados, ya quedamos, contemos con nuestras manos. A la una, dos y tres, nos movemos otra vez. ¡Qué divertido congelarse como estatuas! Y ahora... Tipi-toy, tipi-toy, una vuelta... ¡Yo aquí estoy! ¡Hola amiguitos! ¡Pero... pero... hoy todavía no te hemos llamado! ¡Lo sé! Hoy vine porque comienza un nuevo año y necesito buscar sus deseos para que lleguen a la isla de los deseos cumplidos. ¡Yo deseo volver a mi jardín! ¡Yo deseo jugar con mis amiguitos todo el tiempo que pueda! ¡Listo! Ya atrapé sus deseos. Los llevaré para que se cumplan. ¡Gracias Superani! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo, amiguitos! ¡Feliz Año Nuevo a todos, les queremos desear a todas las familias, alegría y paz! ¡Ya es hora! Pidamos todos juntos mucho amor, paz y felicidad para todos. ¡Bien!